Deberia hacer con estos Pero para que se vea Lo voy a hacer con estos Y luego Pasamos Ok, y de aquí a donde acabamos Quisiera una vez por todas Arrancar deano a tu recuerdo Voy a dejar de la mente Y decirte que ya no te quiero Perdón acá Pasamos Se repiten Los mismos adornos hasta que dice Este... Hasta que cambiamos a este Quisiera Que cambia a un precoro Lo dice Aunque sea un momento Es este y estos dos Y luego Más delante es este Pasamos En mi corazón tan dentro Sería Sin tener que extrañarte Repetimos este Pasamos Luego Para olvidarme de tu amor La música del medio es la misma Y cuando llegamos al final 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 es la misma música Y en el último Final 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 El